Cada día tienes una nueva oportunidad para seguir avanzando hacia tus metas, y nosotros, para seguir estando contigo, estés donde estés, y nosotros, para seguir estando contigo, estés donde estés, acompañándote en ese apasionante recorrido, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, cuanto más lo desees. Cada día tienes una nueva oportunidad para seguir avanzando hacia tus metas, y nosotros, para seguir estando contigo, estés donde estés, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, cuanto más lo desees. Cada día tienes una nueva oportunidad para seguir avanzando hacia tus metas, y nosotros, para seguir estando contigo, estés donde estés, Acompañándote en ese apasionante recorrido, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, y cuanto más lo desees. Cada día tienes una nueva oportunidad para seguir avanzando hacia tus metas, y nosotros, para seguir estando contigo, estés donde estés, Acompañándote en ese apasionante recorrido, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, cuando más lo desees. Cada día tienes una nueva oportunidad para seguir avanzando hacia tus metas, y nosotros, para seguir estando contigo, estés donde estés, Acompañándote en ese apasionante recorrido, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, cuando más lo desees. Acompañándote en ese apasionante recorrido, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, cuando más lo desees. Cada día tienes una nueva oportunidad para seguir avanzando hacia tus metas, y nosotros, para seguir estando contigo, estés donde estés, Acompañándote en ese apasionante recorrido, y dándote el apoyo que puede llevarte más lejos, cuando más lo desees. y un barisco Grupo Financiero Internacional